Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, gracias por esas palabras. En realidad, hablarle de dengue al pueblo cubano es una tarea, porque no hay cubano que no crea que conoce el dengue. Y es cierto, pero tampoco es tan así. Por ejemplo, el dengue es una enfermedad febril, transmitida por vectores, por mosquitos, pero la mayor parte de los infectados no tiene fiebre. No tiene fiebre. Entonces, ya ha entrado una enfermedad febril que en su mayoría de las veces no da fiebre. Y hemos traído la definición de caso de dengue, que está en pantalla, con fiebre y asociado a algunas manifestaciones, como es el vómito, el rash, el exantema, dolor de cabeza, dolores musculares, las petequias que pueden o no estar y las plaquetas bajas que pueden o no estar. Y, bueno, por supuesto, cuando aparecen signos de alarma o aparecen signos de gravedad, de choque, ya es mucho más evidente, pero también es menos el tiempo que tenemos para actuar. ¿Qué ocurre? Vamos a poner la próxima, la siguiente. El rash, por ejemplo. Tenemos un exantema en el curso del dengue. Que, sobre todo en el dengue primario, en el dengue que antiguamente llamábamos dengue clásico. O sea, cuando todavía no hay signos de alarma ni hay signos de gravedad, pues la familia se siente asustada porque tiene una erupción. Y en este caso en particular tenía además hítero. Para algunos compañeros cubanos que la vean, pero eso no es frecuente en dengue. Usted mencionaba el año 81. En aquella época estábamos en el hospital William Soler. William Soler. Nos tuvimos más de 2.000 niños ingresados con dengue. 2.400. Y solamente dos tuvieron hítero, o sea, híteris. Por lo tanto, no es frecuente. Pero sí es frecuente, sí es frecuente que aumenten las transaminasas. O sea, puede no tener híteris, puede no tener síntomas, pero la afectación hepática está presente. Ya lo decía la profesora Lupe. Porque el dengue es hermano o primo. Ya le dije hermano. Hermano, pero va a decirle, es primo del virus de la fiebre amarilla, donde el órgano más afectado es el hígado. Es el hígado. Y eso no está ausente en el dengue. Y lo que digo tiene implicaciones cuando después digamos que el paciente debe hacer reposo. Y aunque se sienta que puede hacer otras cosas, tiene que cuidarse. Ahora, ya dijimos la caracterización general. Bueno, por favor, la siguiente. Pero es tan frecuente que en el niño pequeño no hay síntomas que la OMS y la OPS han ampliado la definición del caso de dengue. Y dice que durante, dice esta ampliación, durante un periodo de transmisión de dengue, todo caso febril que no tenga otro diagnóstico se considera como dengue. Estamos hablando de los niños, más bien los niños pequeños. Pero nos alerta cómo, y también ya se mencionaba, cómo la edad es un factor importante. De riesgo. Por favor, la siguiente. Y ahí ven ustedes un niño pequeño ingresado. Este niño es de Brasil, es un niñito de Río de Janeiro, pero que grave con dengue. Siguiente. Ahora, este es el curso de la enfermedad dengue. Si ustedes se fijan, en la parte superior está la curva febril. Y fíjense los días. O sea, el dengue, también se decía por acá, es una enfermedad de un curso relativamente corto. Corto. Eso lo diferencia de la COVID, que la COVID se extiende después de la primera semana. Y en la segunda semana es que aparecen las complicaciones. No es así el dengue. El dengue, fíjense, en los tres primeros días es el periodo febril. Cuando digo tres, puede ser cuatro, puede ser dos. Pero fíjense, por favor, a la caída de la fiebre, que se produce alrededor del cuarto día, es el momento en que se decide. O empieza la mejoría, lo cual, por fortuna, ocurre. O ocurre la mayor parte de las veces. O empiezan las complicaciones. Algunas de ellas que pueden llevar al fallecimiento, como se mencionaba. Y ahí está la principal complicación a la caída de la fiebre, que es la extravasación de plasma. Para que se entienda, se escapa el plasma de los vasos sanguíneos. Se fuga. ¿A dónde está deciéndose la persona también? Hay una fuga capilar. Por eso lo que se decía de la importancia de ir las primeras horas, los primeros días. Los primeros días. Después vamos a hablar de qué debemos hacer. Estamos hablando ahora, ¿cuál es el curso de la enfermedad? La enfermedad. Hay una etapa febril. Esa etapa febril puede más dolor de cabeza, menos dolor. Los adultos la sufren mucho. Los niños generalmente la pasan montando bicicleta. Y no quiere decir que ese mismo niño que estaba aparentemente pasando bien la enfermedad, a la caída de la fiebre o a los cuartos días pueda presentar complicaciones. Y aquí algo que hay que decir y repetir. Y es que la caída de la fiebre es el momento de mayor cuidado. Que cualquiera piense, bueno, menos mal que ya no tengo fiebre, ya voy a mejorar. Sí y no. Puede ser el comienzo de la mejoría y también puede ser el comienzo de los signos de alarma. Después vamos a explicar un poquito mejor a qué llamamos signos de alarma. Y el peligro de choque. El choque es un choque, un choque polémico. Es un choque por extravasación. Se escapa el agua y el plasma de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto, los glóbulos rojos con dificultad llevan a los tejidos. Al faltar oxígeno hay una hipoxia, hay una acidosis. Y eso compromete el estado del paciente al punto de que puede producirle la muerte. Directamente por el choque o porque favorece los grandes sangramientos. Déjeme hacer un alto ahí y decir, que mencionaba el año 81. A nosotros, los cubanos, nos llegó el dengue sin decirnos primero la noticia. O sea, nadie nos dijo que venía el dengue. Nos enteramos, era época de meningococos. Y los primeros casos que hubo en Cuba, parecen meningococos, pero no evolucionó igual. Y efectivamente, cuando se tomaron las medidas, no era una meningococosemia. Era dengue. Y entonces nos llegó la noticia de que era dengue hemorrágico. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que en los países donde estuve este asiático, era conocido como dengue hemorrágico porque lo diagnosticaban ya en la etapa de las hemorrágicas. El shock sobrepasado, vamos a decir, después del shock, las hemorrágicas. Y recordando, bueno, ante un fenómeno que desconocíamos, un colectivo de diferentes hospitales y de diferentes provincias, rápidamente nos comunicábamos y nos dimos cuenta que esas grandes hemorragias venían después del shock. Por lo tanto, tratando el shock íbamos a evitar la hemorragia. Pero también aprendimos que delante del shock venían unos cuantos signos y síntomas que anunciaban el shock. Y eso es lo que se le llamó signos de alarma. De alarma de shock. En resumen, que si usted diagnostica los signos de alarma y los trata, evita el shock y evita las hemorragias.